Y sobre el tema de las propuestas, pues se ve muy claramente, a ver, Manolo, lo hemos platicado en infinidad de ocasiones, es un ingeniero, es una persona que está acostumbrada a planear, a cuadrar, a planificar. Él no está inventando propuestas cuando se las preguntan, cuando le habla sobre energías renovables, ya trae una propuesta sobre energías renovables, sobre transporte, sobre seguridad, no está viendo, ah, déjame ver cómo contesto. Ya las tiene planificadas y lo presentó en el segundo día de campaña, en el Teatro de la Ciudad, hizo la presentación completa de su plan de trabajo. En el caso de Armando, veo que trae dos, tres buenas propuestas, el brazalete para seguridad para mujeres, es una excelente propuesta, es algo económico que pudiera jalar, que serían de las propuestas que el candidato ganador, en caso de que no fuera Armando, deberían de traer. Lenin Pérez trae muy buenas propuestas. El tema de estos pequeños institutos regionales que trae Armando Guadiana para incentivar el desarrollo económico, revivir el Instituto Estatal del Emprendedor, que desapareció el presidente de la República, pues bueno, Armando quiere reaparecerlo, pues bueno, hay una contradicción. Que votó en contra en su momento. Sí, votó en contra. Pero es el mismo partido. Es el mismo partido, pero bueno, veo, y el que de plano no veo propuestas más que, creo que el revanchismo, Ricardo Mejía, no veo propuesta alguna más que todo es, voy a acabar con la corrupción, o voy al moregrato, o un gran mega deuda. Además hay una, la del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y de ahí se deriva todo lo demás, pero no dice cómo, cuándo, es la única propuesta que él ha escuchado, digamos, tangible, digo, está mal el término, pero es la única aterrizada que le puede escuchar todo lo demás, es eso, redundar en, vamos a acabar con la corrupción, y atacar, atacar, atacar.